Seguimos con el ambiente de esta noche A disfrutar, todo el mundo a bailar Previamente con ver la música en la original Desde tierra de los copaleros Para el mundo entero Y seguimos con este set de cumbias Para recordar estos momentos Que serán inolvidables Acá en el paraje En los colmenos por supuesto Para ustedes Esa noche Especial Fenomenal ¡Venga a bailar! ¡Goza, goza mi gente! ¡Es todo para ti y para mí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se llega a bailar, sabroso, damas y caballeros El sabor, el sabor de la cuna de Copal Saludos cordiales de ahí al personal de concebición digital Al Proje Huilo, saludos cordiales Al Proje Huilo, saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Y te damonos a bailar Juntos estamos haciendo una noche inolvidable Y esos son recuerdos Saludos cordiales 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 a nosotros por invitarnos a esta fiesta de inauguración de la carretera de las Colmenas a Cochtón, así que muchísimas gracias, así también a aquellos amigos que nos van a seguir a través de nuestra página por allá el día domingo mañana vamos a estar allá en en el Platanar de San Ilefonso vamos a estar compartiendo los dones y música variada a partir de las doce en adelante vamos a estar ahí compartiendo música, así también nos vamos allá el catorce el catorce nos vamos allá por por Acala, ahí también de San Ilefonso Ixtahuacán más conocido como Agua Pajarito por ahí vamos a estar y vamos a transmitir también a todos los seguidores a nuestra página, así también el treinta y uno, el treinta, vamos a estar perdón, el dieciséis no aparece aquí la agenda vamos a estar allá por Santa Bárbara el treinta y uno allá por Chejoj están el treinta vamos a estar allá por Chejoj invitados los los de Chejoj Cuilco y por ahí vamos a estar en Chejoj Ixta les queda cerca ahí los amigos saludos cordiales así también a todos los que se nos están visualizando a través de concebición digital saludos cordiales de parte de Perla Música la original si señor esto va para todos los trabajadores vamos a ver dónde están los caballeros que les gusta trabajar eso que bonito horas extra fin de semana y hasta los domingos verdad porque si no trabajas si eres pobre las mujeres no te van a querer tienes que tener dinero y por eso si eres pobre te humilla a la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se metió en la mafia porque pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sobra por costales se pagan a ver todos le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho ahora todos lo ven diferente se acabaron todos sus desprecios no más porque ya hay carro del año ya no ven con el signo de peso lo persigue el gobierno de vallos pero él no deja de trabajar a los ángeles van cada rato y regresan como un lideraz el recibió querer desde arriba y las cumple como de lugar así que buenos cordiales a lo que usted se dedique échele ganas y buena suerte y puro pariente al peligro que hacía a vos y por eso no le teme nada y tu pobre se pasa tranquilo por Tijuana y por Guadalajara por los ángeles y San Francisco y también por las vegas nevadas todos te dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho ahora todos lo ven diferente se acabaron todos sus desprecios no es porque entra el carro del año ya lo ven con el signo de preso con la mafia se gana billetes pero se necesita valor porque aquí no hay ningún pareceso no se permite ningún error siempre se anda cifando el pellejo con las vegas o con el patrón eso es para todos los amigos que por ahí están disfrutando del baile de todos los chambeadores los agricultores choferes taxistas a los albañiles y a lo que usted se dedique échale ganas y bendiciones y buena suerte el solo deseo de Perla Musical siempre en la original si señor y seguimos rápidamente con más de los buenos corridos que Perla Musical trae hoy en esta noche para que ustedes lo bailan en la pista así que no se lo pierdan porque hoy es el único momento el que se puede disfrutar mañana mañana quien sabe así que todo el mundo bailar eso claro que sí compadre ahí los caballeros donde están los caballeros un sonido fuerte y las mujeres una bulla vamos a ver los caballeros cuántos tienen muchas mujeres levanten la mano los que tienen una dos tres cuatro cinco hasta veinte mujeres eso qué bonito esto vamos a complacer y vamos a cantar ahí a todas las mujeres que van a llegar veinte mujeres hermosas ya saben ustedes dónde ya que sí compadre Félix exacto como suena pido que cuando yo muera no me llores por favor que me toquen contrabandas y me canten esta canción amigos y familiares cántenme por favor y me siguen con canciones hasta llegar al pan y me siguen vamos a preguntar ahí los caballeros cuántas mujeres cuántas más de veinte eso veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar todas vestidas de negro mi cajón van a rodear y unas lloran de tristeza y otras de olor sincero lloran si no me equivoco están llorando al billete lloran 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 A la página oficial de Perla Musical, San Ildefonso, son a la página de Guayaproducciones, a Concebición Digital, muchísimas gracias. Amigos y familiares, díganme la por favor. Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón. Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar. Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Y unas lloran de tristeza, y otras de dolores sinceros. Y unas, si no me equivoco, están llorando al billete. Y quieran seguir bailando. Eso, no tengan pena, vamos a ocupar a hacer allá en cada uno de ustedes en esta noche. Una noche especial. Una noche inigualable. Celebrando La inauguración de Carretera de las Colmenas a Cochitón Concepción de Guapa, San Marcos Y vamos a continuar con más más temas Claro que sí, compadre Siempre con perla musical en la original Voy a ganar de un papel Grito con detención Recordando el ayer Para que sepas mucho Que te quiero y que te adoro Lo despeño borrado Por el canto que lloro Por un pobre Me despeciaste Para Y no abandonar Soy pobre Pero tengo grande el corazón Para amarte, chiquilla Eres un broma, celor El amor El amor Que yo te daba Para el recuerdo Que yo te daba Es 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 Y también Un guachapazo Y también un guachapazo Alza luz O cocinina Es 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 Y que cosa Es 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 Y que quiero y que lo Es 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 Me despido, ay, que no es tan alta mierda Para el temorlo en tus sedes, te llamaré hasta que muera No te preocupes por mí No, necesito respuesta Claro que sí, no necesito respuesta porque tú bien sabes, chiquilla Que te llevo en el corazón Claro que sí, esos recuerdos inolvidables Y esta noche es una noche de recuerdo Inaugurando la carretera de las Colmenas a Cochón La Laguna Allá los amigos que vienen allá de Corral de Piedra Allá en La Laguna Los que vienen allá de Checoj, Cuínco Muchísimas gracias a la Unión Bienvenidos Bienvenidos a la parranda el día de hoy Esta noche, recuerden que nos queda poquito tiempo para estar con todos ustedes Así que aprovechen el tiempo Oye chiquilla El día en que yo me muera No quiero llantos Por favor Y que lleguen todas Todas mis viejas Sí, pero mis viejas Recuerdos De ti Y seguimos Rápidamente Con Te vas Y te vas Y te vas Y por fin te vas a ir Chiquilla Te vas a Guerrilla Dejando mi alma gris Tu corazón a subir Te vas Y me dejas Un inmenso Solo Recuerdos Y no olvidar De aquel lado De tu amor Pero hay Cuando vuelvas No me hallarás Aquí Aquí en las colmenas Irás A mi tumba Y ahí Rezarás Por mí Verás Unas letras Escritas Ahí Con el nombre Y la fecha Y el día Que falle Sí Chero ¡Vuelve! ¡A mis brazos, juda mía! 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 ¿Por qué estoy aquí? ¡Échalo, bolita! ¡Sí! Quieren de esta hermosa vida creciendo Como los tapobos que se encuentran en la flor Corre chiquitita, se nos miran Y enamorando con grandes besos Mañana ha pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí No hay chiquitita, no hay humildad Corre vos contenta porque estoy allí Muchísimas gracias por bailar, por disfrutar Bienvenidos, están llegando más Bienvenidos Vamos a continuar con la música, con ver la música Siempre La original De la tierra del copal Y para el mundo Vamos a continuar con más Para que sigan disfrutando, sigan bailando Esta noche Especial Esto pasó Allá entre las hierbas Y con comodidad Y con comodidad La hierba se movía Se movía Se movía La hierba Se movía Se movía Se movía Se movía Hay cuantas que no se olvidan Hay cuantas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cuantas maravillosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida ¡Uy! ¡Eso! ¡Mamacita! Me voy a pasar la tarde de un toco de morir Quisimos caminando en el mar a lo mismo Y por favor, nos tiramos tanto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como era muy tarde, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olviden de nuestra vida La hierba se movía, se movía, se movía 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 Estos son los recuerdos Seguimos Seguimos Muchísimas gracias Y a toda la gente de acá de las Colmenas, de la Laguna Que colaboraron económicamente Que están en Guatemala Y así también a los amigos que se encuentran en Estados Unidos Muchísimas gracias por ese granito de arena Eso significa mucho, es parte del desarrollo en la comunidad Muchísimas gracias, bendiciones a todos Y que siguen disfrutando, siguen trabajando Con más fuerza, con más ganas Allá en Estados Unidos Muchísimas gracias Y seguimos, 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 seguimos saludando A todos los que están conectados en nuestra página Oficial de Perla Musical Desde la Unión Americana Reciben cordiales saludos De parte de sus grandes amigos Acá desde De Perla Musical Siempre en la original Siempre en la original Música 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 ¡Ándale muchachos! ¡Arriba mi gente de Guatemala! eso escucharon las palabras del señor que le van a abrir campo y vamos a complacer con unos sones dedicadamente para los señores líderes de este evento por supuesto saludos especiales para todos los paisanos que están visualizando en cualquier parte de Guatemala, saludos para la gente de Epodixcán ya se están reportando también allá por Campeche, también la gente allá por la costa sur de Guatemala, la gente de Cuilco, la gente por allá de Todos Santos Cuchumatanes, la región norte muchísimas gracias nosotros somos Perla Musical, la original en la tierra del Copal y para todo Copal y para todo Guatemala saludos especiales para todos los seguidores de la agrupación Perla Musical, la original también a través de la página oficial de Concibición concibición digital más cerca de ti claro, sí señor vamos entonces vamos a complacer con unos sones claro que sí compadre vamos a complacer ahí a las cocineras y con los meros meros jefes jefes de jefes bueno, vamos a abrir campo señores muy buenas noches un fuerte abrazo un apretón de mano a todos ustedes saludos al compa turquesa allá en Estados Unidos al compa Chal también a don Alejandro al compo Roquiño al compo Franklin saludos para todos los paisanos allá en la Unión americano saludos al compa niño de parte del compo Félix arriba de las colmenas y ese grito opa no no Música 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 Bueno pues también si ustedes Desean mandar un saludito Nos mandan a través de un papelito por aquí Vamos a dar lectura Vamos entonces saludos a los amigos Que están visualizando A nivel nacional e internacional ¡Buenísima onda! Por acá estamos ahí con los paisanos De acá de Colmenas A Custón Así es de aquí de la región de San Marcos por supuesto Vamos entonces con más Saluditos y como también A los que están ahí En la pista del baile Recuerden que ustedes Ponen el ambiente y nosotros con la música De acuerdo saludos a Westville Westville Franklin Así es Ándale muchachos bienvenidos Queremos verles ahí bailando ahí En la pista del baile Y ese grito Con el saborcito De Perla Musical la original Esto dice Vamos a ver Que levanten la mano Cuanto les gusta el son de la vida El son de la muerte Eso todo mundo Muchísimas gracias Vamos a conocer peticiones Y con esto mandamos saludos A todos los paisanos de aquí De este bonito lugar Las Colmenas De Custón Arriba mi gente de Chajó Cuirco Eso La gente que viene allá de la Perla Escondida Cuirco A todos los paisanos de la laguna En mis paisanos de las Colmenas En mis paisanos de las Colmenas A los que están visualizando A través de la página de Perla Musical Comparte, comparte aquí el video Denle like Denle me gusta De la página de Perla Musical la original Saludos al compa Evermente López En una petición Mi amigo El son del diablo El son del diablo Echale bonito Y ese grito Ándale A ver si bata Saludos a los amigos Que son músicos Les desea feliz navidad Un venturoso año nuevo 2023 Saludos a los amigos Y arriba mi gente de Guatemala Mi gente de Colmenas Y arriba mi gente de Colmenas A los paisanos Que están dejando like Denle like Comparten el video Las muchachas que están visualizando A través de la página oficial de Perla Musical Las paisanos que están dejando like En el delante Saludos a Wilson Samuel Domingo Visualizando el ritmo de Perla Musical Allá en México Saludos a todos mis compas mexicanos A los paisanos allá Allá en estos sonidos Allá por Ohio Allá por Leico Los paisanos se encuentran allá En Mississippi Sur Carolina Oklahoma California Texas Eso Rebegan los paisanos que están visualizando A través de concebición digital Ahí comparten que el video Señores denle like Y les gusta la página de concebición digital Por aquí están compartiendo La transmisión Llevando detalles Para todo Guatemala A nivel Internacional Claramente Como Unid Unid Unido Unido Unid Unid ¡Gracias! 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 ¡Ay, amor! ¡Venga! ¡A deslugar! El saludo para todas las princesas Al nivel nacional de parte de mi copa Dani Y el héroe De arriba mi gente, mi gente bonita Y aquí de Colmena, susto Y ese grito Junto a la casa Tu me saboresito De perla Música De la orquina Música Ahí estamos entonces Ya se cansaron Les seguimos Ándale muchachos Vamos a seguir entonces avanzando Con más saborcito De la agrupación Perla Musical La original, claro Desde ya Feliz Navidad Para todos Y un venturoso año nuevo Dos mil veintitrés Si Dios nos permita la vida La licencia Como también como recordar A nuestros seres queridos A nuestros seres queridos Que ya se fueron de aquí De este mundo Pero antes que nada Vamos a cambiar de ritmo Hoy en esa noche sensacional Vendrá entonces una cumbia para bailar, para gozar, para disfrutar Hoy en esta noche Hoy en esta noche Los que están disfrutando de una cerveza Salosita Que sea modelo ¿Dónde están las coroditas? Y arriba un modelo Gallo La mejor cerveza Sí señor Vamos entonces Como música Para bailar, para gozar En esta noche Esta noche Nos vamos a presentar Entonces Una cumbia Un set de cumbias Prepárense Porque le vamos a Sacarles El jugo para todos ustedes Antes de ver muchachones Bueno, prestos y dispuestos Saludos también A los paisanos que Están visualizando A través de De Concepción digital Más cerca de ti También A través de la página De Perla Musical La Original Con el saborcito De Perla Musical Desde la tierra del Copal Y esto dice Bienvenidos a esta noche Noche de parranda Y que suena la cumbia Noche de atiende Hoy, 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 hoy Vamos a las manos A las manos Hoy De esta noche Y como el saborcito Lo dice Suéltale Y ese grito Ándale Salud Saludcito, compa Carle 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 Y esto son recuerdos del barranquillero Carver, pobrerita que se me da, no a las partes se me da Carver, voy a Nazaret, voy a Nazaret Carver, voy a Nazaret Carver, volenita con gente, tú eres parte de mi vida Carver, voy a Nazaret Carver, voy a Nazaret Voy a Nazaret, Carver, voy a Nazaret Voy a Nazaret, Carver, voy a Nazaret Una becasita Seguimos, seguimos, seguimos con Cumbia Desde el barranquillero Y seguimos El barranquillero para toda Guatemala Desde aquí de las colmenas Del Cristo Y para todos ustedes ¡Esto dice! ¡Esto es para todos los colaboradores en esa noche! ¡Esto es para todos los colaboradores en esa noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Curtencia! Estamos en Suculandia No me canso de mirar Pero aquí si eres loca Alegrita tu maldita Yo quiero una tocaita Que lindo es un bubu Sabroso su bubu Rápido el pico Que lindo es un bubu Morena Morena Con el sabor Que lindo es un bubu Que lindo es un bubu Sabroso su bubu Rápido el pico Que lindo es un bubu Póntate por el pantalón Y le tocas por detrás Si es en el corazón Yo te quiero más No me canso de mirar Pero aquí si eres loca Ay tu maldita Yo quiero una tocaita Que lindo es un bubu Sabroso su bubu Rápido el pico Rápido el pico Que lindo es un bubu Y solo quiero una tocadita Yo prometer cuidar Que lindo es un bubu Que lindo es un bubu Que lindo es un bubu Sabroso su bubu Rápido el pico Que lindo es un bubu Que lindo es un bubu Cuando te pones un bubu Y le tocas por detrás Si es en el corazón Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar Pero aquí si eres loca Que lindo es un bubu Yo quiero una tocaita Que lindo es un bubu Sabroso su bubu Que lindo es un bubu Que lindo es un bubu Encontré la cadenita ¡Claro! ¡Claro! Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Ya sería lo mismo que Que lindo es un bubu Y va a partir Cuál la de perla chiquita Cuál la de perla chiquita Encontré la cadenita ¡Claro! Aaaaa... Encontré la cadenita En toda serrealidad Encontré la cadenita Yo encontré la cadenita Yo encontré la cadenita La chiquilla de mi vida Yo encontré la cadenita La chiquilla de mi vida Yo encontré la cadenita La chiquilla de mi vida Yo encontré la cadenita La barriga de mi vida Yo encontré la cadenita Yo encontré la cadenita Carmen, con Dios, Carmen, encontré la calle Encontré las cadenitas, encontré las cadenitas 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 ¡El camionero! ¡El camionero! A las chicas por supuesto también A Concebición Digital Por ahí están todo Todo el personal llevando los detalles Muchachos, ánimo, sigan adelante Otros sinceros saludos especiales Para ustedes y los deseos de Perla Musical, la original ¡Vamos entonces con más música! Hoy en esa noche Noche de Parranda Bueno, también los que Están dejando los comentarios Bendiciones para todos ustedes Viene algo De lo mejor para todas las Princesas bonitas de aquí De este bonito lugar Prepárense porque va Esta tanda de quebraditas Por supuesto Saludos especiales entonces En esa noche Noche sensacional Hoy sabonito fin de semana Saludos para todos los amigos Que están disfrutando De unas saqueritas Lo que sea Con llenito Se fue traer por la costa sur De Guatemala Pero acá Pues no necesitamos De lleno Aquí Ya se siente el frío Por supuesto Saludos entonces Para todos ustedes Mi gente bonita Y aquí en este bonito lugar Vamos a seguir avanzando Con más música Vamos entonces Otro que dice Para que algo se suelta Y seguimos 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 De roda De roda De roda De volvía De ser más De sorcilla De ser más De coro De la llenia De mi herida De su madre De la santa maría Se acertó Lo que yo no quería Y el sol Se me lleva Se me lleva Se me lleva Cuánto no me impuñe Se lleva Se lleva Se lleva Se lleva Se me quería Un mariano Que no quería Se me va Haciendo la mura Pero ya sabía De la río Y de mi corazón 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 Con la mura De la mura De la río Y de mi herida Mariano Que no quería En tu cara Y por la mura Pero ya sabía De la río Tu corazón 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 Con la mura De la mura De la río De la río De la río ¡Gracias! 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 Es tan bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen tus recuerdos Por más Conmigo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Solo es tan bonita ¡Ahora sí! Buenas noches para todos los amigos De hoy de sangre aquí De parranda De hoy de esa noche sensacional ¡Ahora sí! Bueno, que me gocen bien Muy buenas noches Para todos ustedes Por supuesto, vamos a seguir Avanzando con más música Para gozar, para disfrutar Esta noche Noche de parranda, claro ¡Saludcita! ¡Ahora no mis compadres! ¡Huy! 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 ¡Y seguimos! ¡Saludos a la copa Mario! ¡Huy! 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 ¡Huy Mientras yo te he vivido orgullosa, orgullosa, orgullosa A veces duermo solo con el gilón Y ahora estoy en mi casa favorita Y yo no quisiera ser mi perdión Y lo siento solo por estas jornitas Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más que me con todas contigo Y de dos no intento extrañarte Y el tiempo se convierte en mi herido Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y esos recuerdos Y por más que me con todas contigo Y de dos no intento extrañarte Y el ser se convierte en mi herido Pero a veces, a veces, a veces ¡Epa! Y esto sigue Con cumbia A las cumbias antiguas Que Perla Musical Ha rescatado, por supuesto Y trae en su repertorio musical Esta cumbia Es que ustedes la gocen en esta noche, hay que disfrutar de este momento porque nos queda poco tiempo para disfrutar, para seguir con este ánimo de seguir bailando. Así que, ¡todo el mundo a bailar! Claro que sí, es todo para todos ustedes hoy en esta noche, con el saborcito de perna musical, ¡suéltale mi compa! Y estos son, estos refierros, saludos, 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 a los visualizadores. De nuestra página oficial, perna musical San Ildefonso. ¡Salud! ¡Salud! En estos dos sonidos. ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 Para que la cose, esto que dice, para que la cose Y otro dice 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 Y otro dice